Hola, chicas, hoy vamos a ver o iniciar lo que es el proyecto, el cual trata de realizar un podcast. Primero, ¿qué es un podcast? Un podcast es una emisión de radio o bien de televisión en donde los usuarios interactúan entre sí. Es decir, es un ambiente o un formato de contenido de audio el cual nos va a permitir poder realizar un programa de radio o bien de televisión, como se los comenté. En este caso, yo les mandé este documento que ya lo pueden encontrar en el calendario de Algebraix, en donde vienen estas instrucciones, ok. Dice, primero realiza un guión, o sea, antes de poder grabar nuestro podcast o nuestro programa de radio, primero tenemos que realizar lo que es un guión, ok. Y esto lo vamos a hacer la clase que viene. En esta clase solamente trabajaremos, con ayuda de Miss Laura, lo que es escribir nuestro guión. Es decir, por ejemplo, entre... yo les voy a seleccionar o asignar lo que es la pareja, ok, chicas. Yo les asigno la pareja. En este caso, entre ustedes dos deben de seleccionar el tema. Es decir, yo por ejemplo, si ustedes quieren seleccionar princesas de Disney, que aquí les puse un ejemplo, entonces nosotros vamos a hablar o nuestro programa de radio se va a tratar sobre... sobre princesas de Disney, Disney, perdón. Si alguna de ustedes quiere hablar sobre una película o se quiere hacer pasar por algún actor, es decir, si ponemos un ejemplo, si Cons fuera una de las actrices mundiales de Estados Unidos y ella quisiera hacerse pasar por esa actriz, lo puede hacer. En este caso, su pareja que vamos a poner, Amaya, que sería la que la está entrevistando, va a ser esa persona que le va a hacer las preguntas. Si quieren hacer eso, también lo pueden hacer. O bien, si simplemente quiero entrevistar a mi compañera. Es decir, yo les puse un ejemplito aquí abajo donde dice... Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Y ya Susana responde... Muy bien, contenta de venir a este programa. María, me alegra saber eso. María, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? Y Susana, claro, mira, yo soy... Ahí puedes poner, mira, yo soy abogada, yo soy actriz, yo soy modelo... O sea, cosas así que ustedes puedan realizar una plática, ¿ok? Una plática en donde se pueda convertir en una entrevista o en un contenido en el que sea atractivo para los oyentes. Un podcast se diferencia porque tiene que ser divertido, tiene que ser agradable. O sea, no te tiene que aburrir, sino que te tiene que tener súper atenta a lo que es este trabajo, ¿no? Ahora, yo aquí te puse que este trabajo lo vas a realizar en Word, es decir, las dos. Tanto yo como mi compañera vamos a escribir en Word nuestro guión, ¿ok? Y lo tienes que hacer con letra Arial, tamaño 12. Puedes usar dos colores para identificar los participantes. Debes de escribir dos hojas con la entrevista de cada... Y cada una debe tener una intervención de 25 diálogos. Ok, si yo en mis dos hojas ya completé mi mínimo, mínimo 25 diálogos, o sea, es decir, que María aparezca 25 veces y Susana aparezca 25 veces, ya terminaste. Esto me lo vas a mandar por medio de calendario de algebraics, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro. Simplemente vamos a trabajar el día de hoy lo que es el guión de mi entrevista o de mi programa de radio, en el cual el programa de radio también debe tener lo que es un nombre atractivo. Entonces, piensen muy bien también en el nombre. Por ejemplo, voy a decir, bienvenidos a la radiofusora, ositos cariñositos, ¿no? Entonces, esa es mi radiofusora. Ustedes tienen que inventar su nombre también. Bien, al principio debes de presentar la que sea la persona encargada de iniciar la entrevista. Debe de presentar, ok, hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la radiofusora Ositos Cariñositos. Y tenemos con ustedes una persona que vamos a entrevistar que se llama Tal, ¿no? Y ya puedes ahí lanzar lo que es el nombre de la persona. Entonces, recuerda, es un programa de radio en el cual tú vas a poder entrevistar a la persona y puedes escoger también el tema de interés. Debe ser divertido, debe ser agradable, ¿ok? Aquí les puse dos hojas porque yo creo que en dos hojas ya tengo las 25 intervenciones. Si necesitan más hojas, no pasa nada, pueden utilizar más hojas. Pero mínimo necesito 25 diálogos de cada una. ¿Puedes hacer más? Sí, puedes hacer más. No se me alarguen mucho porque solamente vamos a tener un programita de radio súper chiquito solamente para que sepan realizar y utilizar aplicaciones vía online que también nos permiten realizar lo que son estos podcasts. Entonces, chicas, cualquier duda me escriben. Yo aquí tengo las parejas. Tengo ya a Ana, Julia, Regina con Majo Páez, Isa con Pau Medellín, Ana B con Cons, Samantha con Amaya y así me voy con cada una de ustedes. Si alguna faltara, entonces díganle a Miss Lau que las incorpore a lo mejor en algún otro equipo o bien que las junte si alguna otra también faltó que las junte, ¿va? Pero estas serían como que mis parejas principales. Ok, chicas, suerte y cualquier cosita estoy atenta.